Saludos amigos de Telediario, aquí estamos en el canal de YouTube con nada más y nada menos que los Love Kills. Mis queridos Raúl y Roberto, ¿cómo están? Muy bien, gracias por la invitación y saludos a toda la banda. Estrenando, bueno, ya ni tan estrenando, pero digamos que dando ya los primeros grandes pasos con esta canción que acaba de salir, junto con Madame Rekamier, que lleva como nombre Como Tú Me Ves. Roberto, ahora sí que explícanos de dónde sale esta canción, porque es algo como medio muy común que le pasa de repente por ahí a la gente que ahora sí que no saben que están enamorados de alguien y alguien más tampoco saben y resulta que están a dos pasos. Correcto, pues mira, esta canción tiene una historia más o menos larga, porque esta como introducción es una canción italiana de los años 60, es un clásico italiano. Entonces, precisamente Raúl y yo hace cosa de cinco años estábamos revisando unos temas y sale esta canción y nos enamoramos de la canción. Entonces, siempre tuvimos ganas de adaptarla al español. Como sabes, hay muchísimas canciones en el español que son adaptaciones de canciones italianas, que a lo mejor ni sabemos, pero hay muchísimas. Es un idioma que es muy fácil fonéticamente poder hacer una adaptación. Entonces, dijimos, alguna vez lo vamos a hacer y paralelamente estábamos queriendo participar con Madame Recamier en algo, pero no teníamos la canción adecuada. Entonces, pues de repente ya teníamos la licencia de la canción, etcétera. Hicimos la adaptación y ahí fue cuando dijimos, oye, creo que esta es la canción indicada para invitar a Gina. Y le gustó mucho la canción y de ahí, pues todo fue magia, ¿no? Llegamos al estudio como una grande que es Madame Recamier, le puso su toque mágico a la rola y adquirió pues una identidad totalmente diferente, muy fresca, ¿no? Pablo, este tipo, esta canción que, a ver, corréjenme si lo pronuncio mal, ¿eh? Pero, ¿sono como tú, mi, voy? No nada más la, en este caso la tienen ustedes, la ha hecho gente como José José. ¿Qué significa para ustedes este tipo de, digámoslo así, retos? Y a final de cuentas, pues también el trabajar con alguien como Madame Recamier. Pues, sabiendo que la canción, digo, en México, en México, digo, habíamos visto esta, esta versión de José José precisamente, nosotros escuchamos la letra, le quisimos dar otra propuesta, este, nos metimos mucho en la, en la parte de, de, de hacer algo un poco distinto, sabiendo que hay grandes versiones, porque hay versiones en los noventas, en los ochentas, prácticamente en italiano, son de estas canciones que aparecen en reality shows y canta mucha gente. Entonces, sí sabíamos que era una canción que nos implicaba un reto, un reto, pero precisamente, por eso la cuidamos con tanto tiempo, como dijo Robben, ¿no? Desde hace cinco años, y no era como hacerla a la ligera, de hecho, cuando la empezamos a maquetear, era totalmente diferente a como terminó. Y, este, y pues de ahí, obviamente, tratarla de dignificar con, con, con una muy buena instrumentación, con muy buen arreglo, y el hecho de que, de que se haya sumado Madame Recamier, pues claro que le hizo crecer enormemente, este, como dijo Robben, era, era la, teníamos que buscar una canción como muy representativa, y, y esta se dio muy natural. Eh, Robert, ¿cómo pasan? Porque a final de cuentas, no ha de ser sencillo, me lo imagino, como un artista, viene el sueño caprichoso, tienen, eh, este boom de, de los Love Kills, luego viene el disco de los Love Kills, con canciones que también han pegado mucho, como Zombie, como, este, Buscando California, y ahora se animan a esto, ¿cómo es la evolución de la banda para ti desde esta perspectiva? ¿Es el siguiente, era el paso natural, o cómo lo ven ustedes? Yo creo que, sí, era el paso natural, y, curiosamente, cuando lo estás haciendo, no te das cuenta, y no estás haciendo adrede, como, no piensas, ok, voy a madurar en este disco, ¿no? Pero de repente volcas para atrás y escuchas, eh, los resultados, el sueño caprichoso es un disco que fue el segundo disco, es un disco del cual estamos muy orgullosos, porque es el primer disco que, que nos aventamos a producir nosotros, y nos aventamos a utilizar instrumentos, una dotación de instrumentos que no habíamos utilizado anteriormente, y nos aventamos como, el rollo de querer, pretender estar musicalizando una película, ¿no? Hicimos hacerlo muy cinematográfico, nos gustó mucho el resultado, y ahora con esto, sí se nos acercan a decirnos, oye, sí se nota el cambio, y ahora yo tratando de verlo como desde una percha neutral, digo, ah, ok, o sea, sí, me gusta lo que está sucediendo, ¿no? Y las canciones nuevas que estamos, que estamos poniendo a la mesa, pues ya vienen con un planteamiento similar, musical, entonces, creo que estamos viviendo un buen momento musical, eh, en cuanto a la composición y a la producción, y nos gusta mucho también el tema que las líricas tengan mucha fuerza, ¿no? Igual que el disco pasado, entonces, estamos, estamos en un momento, yo creo, eh, bastante interesante, eh, a nivel musical. Raúlio, eh, hay una parte que viene, para la gente que no lo sepa, pues nos hacen llegar obviamente un, eh, eh, un tipo de información con lo que se le pregunta a los artistas y información y todo, y hay una, una frase que dice, queremos contar una historia en la cual no solo puedan imaginar con nuestras letras, también queremos que la vean con nuestros ojos, el comienzo, desarrollo y desenlace de esta historia. Para ti, ¿para ti, en qué parte van con Love Kids? ¿En qué parte va, eh, de, es el comienzo? ¿Lo ven como la parte del desarrollo? ¿O cómo, cómo lo ves? Pues sí, como el desarrollo definitivamente, porque Vaya es una banda que ha tenido, a pesar de que ha tenido una, tiene diez años la banda, este, y yo me integré a medio camino, este, por el camino, también la vida me llevó por otro lado, regresamos, todo esto. Yo creo que es un desarrollo porque se está consolidando por primera vez, este, un, lo que decías ahorita, ¿no? Una evolución, ¿no? Un, un proceso que ya, ya, que ya lo estamos sintiendo, que, que se está disfrutando mucho ahorita, eh, creativamente nos estamos, nos estamos reencontrando todos, eh, y nos vamos dando cuenta, digo, desafortunadamente por pandemias y por encierros y todo, pues nos, coincidir los cuatro, por ejemplo, de la banda es, es, es muy complicado. Pero cuando lo hemos hecho, se siente, se siente otra vez, ¿no? Y este, y, y precisamente por eso es por lo que yo sí creo que estamos en una parte de, de, de desarrollo constante, aparte, ¿no? Esperemos que siempre estemos, esperemos mantenernos en esta etapa todavía mucho tiempo, ¿no? O sea, digamos, este, una cosa es consolidarnos y otra llegar como un clímax que ya, que ya va para abajo, ¿no? O sea, creo que tenemos todavía mucho que, mucho que aportarnos entre nosotros y mucho que, mucho que decir musicalmente y, y creo que ahorita más que nunca se está empezando a, a notar un compromiso distinto, eh, eh, en cuestión de, de lo que viene, de lo que viene ahorita precisamente también todo, todo lo que nos pasó en 2020, todo, queremos estar listos para, para, para salir lo, lo antes posible, ¿no? Que, 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 que mucha gente todavía sigue un poco aletargada, que en confusión todos nosotros realmente es cuando más estamos trabajando. Roberto, utilizando un poco esta parte de, de la, de la canción, de como tú me ves, obviamente podría pensarse que es un amor entre dos personas, ¿no? Digamos, un, un, un amor, eh, no concluido entre dos personas. Pero, ¿qué pasa con el amor que ustedes tienen al escenario y que no han podido, eh, ahora sí que concluir esa parte, ¿no? Un día alguien les dijo, o sea, ustedes jamás se imaginaron que un día iba a ser la última vez que iban a pisar un escenario en un año o más, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo han vivido esta parte llevándolo de la mano con esta canción nueva que traen? Pues, ha sido algo lleno de sentimientos agridulces. Eh, no sabíamos cuánto nos gustaba el escenario hasta que tenemos sin, sin subirnos a uno más de un año, ¿no? Entonces, eh, igual nos gusta muchísimo todo lo que, todo lo que conlleva una tocada, ¿no? Desde ir al soundcheck, los amigos con los que trabajas, eh, los, el staff, los ingenieros, eh, todo eso es algo, pues, de lo que, de lo que estábamos muy acostumbrados, y, y, y ahora que no lo tenemos, sí realmente se siente, se siente una aprehensión, pero por otro lado también, todo este encierro nos ha ayudado a trabajar de una manera, y me imagino que pasa en todos los, en todos los sectores, ¿no? De una manera mucho más sistemática y lo cual te lleva como a resultados más rápidos también, ¿no? Entonces, por ejemplo, al estudio, ya no podemos ir todos, ¿no? Al estudio. Ahora tenemos que ir, eh, a lo mejor uno y luego otro y luego otro, pero todo está muy bien programado, todo está súper sistemático, este, y, y, y de repente te das cuenta que las cosas salen muy rápido y salen muy, muy by the book, entonces, eso también está bueno, y por otra parte, pues, hemos aprendido también a trabajar de esta manera, que ya bien ya lo habíamos hecho en el disco pasado, habíamos participado con, con un amigo de una banda irlandesa, y que empezamos a, a, a mandarnos cosas, ¿no? Pero ahora ya fue, ahora que ya es forzoso, ahora que ya no te puedes juntar a ensayar como antes, pues de repente aprendes a, a, a trabajar de esta manera remota, y como ya nos hemos podido juntar a ensayar algunas veces, porque fuimos a presentar a la tele este sencillo y el pasado, este, y hemos hecho algún par de, de acústicos, pues también valoramos un chorro lo que, lo que realmente, de lo que realmente se trata la música, ¿no? Porque, con las tocadas y todo lo que tú quieras, son la añadidura de lo que realmente, lo que nos gusta, pues es juntarnos con nuestros cuates de toda la vida, echarnos una chela y echar rock and roll, ¿no? Que eso es lo que realmente, cuando estábamos chavos, pues nos juntábamos a ensayar por el puro gusto de ensayar, ¿no? Porque teníamos que preparar un show, ¿me entiendes? Y ensayábamos de lunes a viernes, durante un chingo de años, ¿no? Entonces, ahorita de repente, cuando estás en esta situación, tú realmente valoras y entiendes que es lo más importante todo esto, ¿no? Que es, pues es lo que te gusta y, y si reflejas eso, pues la banda se siente identificada, ¿no? Súper, yo, yo también extraño mucho mi trabajo a veces. Rablio, según entiendo, esa es una parte de una, de una triología, ¿qué viene o cómo viene esta parte o cómo piensan desarrollar? Pues viene, vamos a, vamos a ligar de alguna manera el contenido, eh, hablando, por ejemplo, de las canciones como las, como las, bueno, definitivamente la primera que vino siendo la que estamos promoviendo ahora, que es Como Tú Me Ves, eh, el seguimiento viene a través de dos canciones que ya no serán covers, ¿no? Que son canciones de, de nuestra autoría, eh, pero que, perdón, van a encerrar un, un, un concepto, eh, que también lo vamos a llevar en la parte visual, y, y bueno, realmente es, es parte de una propuesta dentro de, dentro de lo que viene siendo nuestro material, y ya estamos trabajando en la, en la, en la siguiente parte, en, en, digamos, en el, en el segundo sencillo, y para el tercero, este, también tenemos otra, otra como sorpresa que, que, que va a estar muy buena ahí, digamos. Perfecto, pues, a mí, nada más me queda agregar, Roberto, por favor, le puedes recordar a la gente, las redes sociales, dónde pueden seguirlos, y, eh, si ya tienen alguna tocada en puerta o algo así que quisieran, eh, compartir, también adelante lo pueden hacer. Claro, claro, estamos en Facebook como los Love Kills oficial, Instagram como los Love Kills, los Love Kills, todo pegado, eh, igualmente los canales de YouTube y de Bebo, estamos como los Love Kills. Ahí, eh, vamos a tener muchas sorpresas próximamente, todo lo que hemos estado preparando en el encierro, finalmente verá la luz muy pronto. Y, estamos por cerrar un, 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 una tocada presencial con Público Limitado en la Ciudad de México. No sé si ya lo puedo decir, pero, eh, se está cerrando en, 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 en estas próximas semanas. Entonces, estamos, estamos, estamos contentos, vamos a ver qué pasa, eh, es un lugar en donde se va a poder poner un escenario, eh, al aire libre, eh, entrada limitada, cupo limitado, pero, eh, esto también nos, nos dice que, pues, vienen buenas cosas, ¿no? Porque también ya estoy viendo que están cerrando fechas, amigos, ¿no? Ellas, ya, lo que tienen una fecha cerrada, enjambre con cigarros en Estados Unidos, son cosas que, que, que ya de repente nos dicen, oye, qué bueno que, a lo mejor es una luz, ¿no? Que ya va a empezar a terminar todo esto. Ojalá y sea la luz para todos, porque vaya que a esta ciudad le hace falta un poco de música y, sobre todo, desfogar algo en vivo, ¿no? Que es más que nada lo que se, se extraña. Muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias, eh, a, al resto de los, de los Love Kills. Y, bueno, esperamos, obviamente, que pronto vengan estas otras dos canciones, mientras, a seguir disfrutando como tú no ves. Muchas gracias, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Abrazo, gracias. Gracias, hasta luego a los dos.